Cuarto Poder Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con el dinero de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Le saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, Ana Verónica Pineda y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos. Saludamos al pueblo hondureño a nivel nacional e internacional. Gracias por estar pendiente. Un programa más de Cuarto Poder a través de la potente Radio Globo. Gracias al equipo de producción y de prensa también del Pulso.hn. Un tema importantísimo el día de hoy. La unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos y de los candidatos. Ese es el tema del día de hoy, ya que en nuestro país, pues hace muchos años, se ve la necesidad de que exista un ente que audite, que fiscalice y que observe cuál es el trasfondo de los dineros, el financiamiento que se utiliza en las campañas políticas. Campañas políticas que han sido financiadas por el narcotráfico, por el crimen organizado y que ahí tenemos a los políticos de turno, gracias a ese financiamiento, también de empresas que tienen intereses particulares. Vamos a ahondar en este tema, don Carlos, pero yo sé que antes usted tiene una denuncia importante de este caos que vivimos también en la capital de la República. Así es, la ley de financiamiento, transparencia, fiscalización de a partidos políticos y candidatos, abordaremos el tema, estamos a espera de el comisionado Javier Franco de la Unidad de Política Limpia de lo que ahora es Consejo Nacional Electoral. La denuncia es al señor alcalde del municipio del Distrito Central, señor Juan Nari Afura, alias Papi a la Orden. Mandó a quitar los puentes peatonales exponiendo al peligro, al peatón. Pero también crearon esta figura de los jóvenes que nos ayudan a los de a pie a cruzar calles, avenidas y bulevares en esta ciudad. Le informamos a nuestros estimados oyentes y a los que nos ven, que el señor alcalde del Distrito Central y que aspira o quiere dirigir el pueblo hondureño como presidente, mantiene a estas mujeres y hombres cinco meses sin salario. No tienen derecho a seguro social, no tienen derecho a un décimo tercer sueldo, no tienen derecho a un décimo cuarto sueldo. O sea que es proselitismo político desde la alcaldía porque también están bajo la figura de las famosas microempresas. O sea que hay un intermediario y este les paga en las calles donde los encuentra o donde a él se le ocurre y cuando le da la gana. Señor alcalde, estas personas, mujeres y hombres, tienen hijos, tienen su familia, padres y ellos mismos también tienen que alimentarse. Entonces, les reiteramos, pasan expuestos al peligro compañero, al abuso de los conductores y a veces hasta los peatones. Claro, claro. Y además son sueldos de miseria, don Carlos. Cinco mil empiras al mes. Terrible. Como los dirigentes del sindicato, que todo sindicato tiene la responsabilidad que es la primera instancia de velar la violación de los derechos humanos y en ellos está el derecho al trabajo, los derechos económicos de la alcaldía, nunca se ha pronunciado, aunque no sean sus afiliados. Pero son seres humanos. Y también los regidores de la oposición, don Jorge Aldana, don Osman Aguilar, son seres humanos. Estos que tienen cinco meses de no recibir su salario. Y también, como pueden decir, en este caso, el mismo gobierno que debe cumplirse la ley de salario mínimo. Si la alcaldía, toda alcaldía es una extensión del gobierno. Toda alcaldía es parte de la forma política administrativa para dirigir el Estado. Y si no cumple la alcaldía con el salario mínimo, ¿de qué tipo de autoridad estamos hablando que dirige la Comuna Capitalina? ¿Y qué tipo de ser humano? Porque hay una dirección vial en la alcaldía. Y eso significa que hay un jefe que tiene que supervisar y no puede hacer que sigan utilizando esa figura de las famosas microempresas que no es más que otro espacio de corrupción. El intermediario le ha de pasar la coima a otro funcionario. Tenemos que averiguar cuánto es el sueldo para... ¿Cómo es que le dije? Los niños. Los niños. Los que andan vestidos de amarillo y negro. Por cuánto es el salario que está en el presupuesto de la Comuna del Distrito Central. Y le reitero al señor Omar Aguilar, es responsabilidad de ellos. Entonces, averiguar cuánto es el sueldo para un joven o mujer o hombre que desempeña en este trabajo que es lovable estar pasando ahí y exponiéndose a ser atropellados por un vehículo. Y insultos se lo ganan desde que amanece hasta que anochece. Óyeme, y terrible. Por un sueldo de 5.000 empiras, don Carlos, imagínese usted aguantar 5 meses sin su sueldo. Y como dice usted, exponiéndose a los peligros, exponiéndose al sol, porque es un trabajo sacrificado. Estar parado debajo del sol, debajo de la lluvia. Y al final pues reciben hasta insultos por parte de algunos vehículos de peatones. Los vehículos que no están acostumbrados aún a respetar esas hebras. Y que quien está expuesto en medio a parar el tráfico son estas personas. Y los vehículos pues, digo yo, la mayoría no tenemos esa cultura todavía de respetar. Entonces es un peligro para ellos. Y hacemos entonces el llamado al alcalde a que responde a estas personas. Porque son los que están ahí pendientes de que por lo menos, por lo menos en pocos sectores de la capital, fluya el tráfico de peatones. Que el alcalde se ha olvidado también de los peatones. Un alcalde que se ha enamorado plenamente del cemento. Se ha olvidado del ser humano, se ha olvidado del tema del agua. Y piensa que solo vehículos hay en Tegucigalpa y que no hay personas cruzando esas calles, don Carlos. Vamos a indagar quién es el jefe de esa dirección de viabilidad en la comuna capitalina. Porque también es responsable igual que el alcalde. Y usted que nos escucha en todo el país y los compatriotas que están en el extranjero, ese es el tipo de persona que quiere llegar a ser presidente. Ese es un botón de la muestra de lo que puede hacer con el país. Ese es el respeto que tiene por la vida del ser humano. Es que se ha olvidado del ser humano, don Carlos. Y siguen hablando, yo escuchaba el día de hoy, personeros de infraestructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hablar de los proyectos, que siguen los proyectos. Y que lo que tienen presupuestado es que la mayoría de los proyectos que están planificados terminen hasta finales del 2021. Entonces lo tomamos prácticamente como un proselitismo político. Llegar, inaugurar obras ya cuando estemos próximos a elecciones internas o a elecciones generales. Les informamos que estas mujeres y hombres que hacen ese trabajo, denominadas Minium, cuando han sido atropellados, no hay quien les brinde la atención médica. No tienen seguro. No tienen seguro social. Y tampoco el gerente, o yo no sé cómo le llamarán a este tipo que se hace llamar microempresario, pero no les da ni para una pastilla y poderse calmar el dolor. Esa es la situación de lo que hasta ahorita hemos indagado. A mí me extrañaba que en algunos lugares habían tres y ahora solo hay uno. Claro, ese ha tenido que ir a buscar otro tipo de actividad para poder sobrevivir. Y otros han desaparecido de donde están, dijo, las rayas, porque no tiene que comer. Y el señor alcalde anda en gira proselitista en todo el país con su aspiración de ser presidente por el partido nacional. Pero ese es el corazón de ese alcalde. Don Juan Afurra, alias Papi, a la orden. Y estamos hablando solo de los mínimos. Vamos a indagar qué pasa con las personas que recolectan basura que también solo les dan 3.000 lempiras. Terrible. Y no tienen derecho a otra cosa. Más que a esos 3.000 lempiras. Por la falacia de las famosas microempresas. ¿Qué tipo de microempresas? Esos son los emprendedores que promueven. Es una estafa. Claro. Porque ese intermediario es el que se queda con el dinero, pero el culpable es el alcalde, es el que se eligió o eligieron, porque no voté por él, hay que ser honrado con uno mismo, para que dirigiera el distrito central. Si a esas personas, que son pocas, las tienen en esta situación, ¿qué va a hacer de todo un país? Son de los que piensan y que han manifestado en algunas ocasiones. ¿Qué es peor que la gente no tenga nada? ¿Qué pasa con el proyecto de dignidad humana? Le vamos a hacer un llamado también al doctor Herrera Cáceres. Presenta un proyecto que siempre habla de él, de la dignidad humana. 5.000 lempiras de sueldo por aguantar sol y estar de pie. Hay que investigar eso, don Carlos. Y de paso, hacer el llamado, fíjense, a las autoridades municipales, al alcalde específicamente, que no toda la vida vamos a estar con estas personas dando vía a los peatones. Tienen que buscar soluciones macro, porque el problema de los peatones no solo en las principales arterias de la capital, no solo en los principales bulevares, es en toda Tegucigalpa. Los peatones están teniendo problemas para cruzar de una calle a otra, porque pone esas barricadas en medio, las medianas, y esto dificulta el paso de las personas, digamos, de los mayores de edad. Entonces, hay que buscar soluciones efectivas y no estar tan poco atendidos a que personas estén dando toda la vida vía para poder circular el paso de peatones, don Carlos. O sea, ¿qué soluciones se pueden buscar? Yo creo que hay elementos, tenemos que ver afuera, ver qué hacen otros países desarrollados para controlar estos problemas. Además, ¿qué es un problema terrible? Ya no solo el tráfico vehicular, sino que ahora el tráfico de peatones en la capital. También el tráfico de peatones con esos obstáculos de cemento que pone el alcalde, ahí no pueden hacer ni los mínimos, nada. Hay que ir por las orillas, las aceras, donde hay prácticamente como hacen los carros. Y hay unas que están a más de un kilómetro. El caso es, dijo, el Boulevard Unión Europea, en los puentes a nivel del Boulevard Fuerzas Armadas, tiene que, para poder trasladarse de un carril o de una trocha al otro lado, tiene que ir casi a la entrada del Pedregal. Y que, por cierto, don Carlos, la cantidad de personas atropelladas ha aumentado en este último año 2019. Antes nosotros mirábamos a través de esas publicaciones que hacía el 9-11, para poder prevenir, para poder concientizar a las personas. Pero hoy creo que lo han parado desde esas publicaciones porque afecta al mismo alcalde. Una gran cantidad de personas que han sido arrolladas por vehículos por culpa de estas construcciones que van en contra del ser humano de a pie. Le reiteramos, señor alcalde, póngase la mano en el corazón. Yo no sé si es católico, protestante o su religión, pero es un ser humano. Esas mujeres y hombres, ¿cómo van a enviar sus hijos a la escuela? ¿Cómo van a alimentarse? ¿Cómo pueden atender su salud cinco meses sin recibir un sueldo? ¿Y usted anda visitando el resto del país haciéndole propuestas para ser presidente? Si no puede atender el Distrito Central, no ve el desorden que ha creado, no ve el desorden que ha generado. Es un caos. Hay vehículos por toda la ciudad. Y aquí un arquitecto nos planteó que está haciendo puentes y está haciendo túneles para vehículos en el cual solo va una persona. O los propietarios de ese vehículo. No está haciendo para movilizar grandes cantidades. No está generando las avenidas para que pueda movilizarse el transporte colectivo. Así de sencillo. Y ¿para qué quitó los puentes si no quiere pagarle a estos muchachos y muchachas? Ese raquítico sueldo, ¿por qué no lo presupuestó? Si se jacta de ser buen administrador y de ser un gran empresario. Pero yo también le hago un llamado a los regidores de la oposición que velen por los ciudadanos y las ciudadanas del Distrito Central. No es posible que ellos no sepan que a estas personas solo les pagan 5.000 lempiras y que no tienen los derechos sociales que la Constitución los garantiza el Código del Trabajo. Pero lo que pasa es que esta gente, yo la he escuchado en ciertas ocasiones, con el trabajo por hora, cuando se manejó que no era digno y que a nadie podía obtener un patrimonio con el trabajo por hora. Que era peor que no tuvieran nada. Claro. Mire que una de las personas con las que dialogué me comentaba, dije que estos se ponen en esas posiciones y entonces es como si la gente no se fuera del país en las caravanas migratorias, pero bien que reciben las remesas para mantener la economía. Claro. Porque cuando han sido atropellados solo les toca irse para su casa manifestándoles que el trabajo lo después de desempeñar otro. Claro, traen otro activista que está con la necesidad. Eso es. Don Carlos, pero dicen los regidores de la oposición que ellos son dos contra ocho y que no tienen potestad ahí, que sí se escucha su voz, pero que al final no tiene incidencia porque es una planadora en contra de ellos. Pero denunciar pueden o es que están mudos o no pueden escribir. Por lo menos generar la incidencia y ver que de verdad ellos están oponiendo a estas medidas nefastas del actual alcalde de la capital. Y sabe qué, don Carlos, yo le hago el llamado no solo al alcalde, no solo a los regidores de oposición, sino que al pueblo hondureño. ¿Sabe por qué? Porque el actual alcalde que tenemos tiene posibilidades y siendo neutral y siendo objetivo, muchas posibilidades de convertirse en presidente de la República de Honduras. dentro de dos años. Y ahí ya depende de los que vamos a ejercer el sufragio. Ahí ya depende de las personas, que incluso hay personas todavía en este tiempo que se dejan manipular por el poder mediático. Personas de fuera de Tegucigalpa que miran que se está haciendo puentas, que se están haciendo arterias viales. Entonces dicen, este buen alcalde puede ser buen presidente. Pero el que vive aquí en Tegucigalpa y el que siente el caos y el que vive el caos de lunes a domingo, sabe de qué le estamos hablando. Entonces, ojo, puede, y así como está dividida la oposición, puede, yo creo que don Papi a la orden va a ser el candidato del Partido Nacional. En Honduras todas las posibilidades de esas naturales se pueden dar. Entonces imagínese siendo presidente, va a ser un presidente enfocado en el cemento y se va a olvidar totalmente del ser humano en los 18 departamentos del país. Ojo con esto. Se habla que un salario mínimo está entre los 9.000 lempiras y los 13.500. Siendo presidente, el salario mínimo va a considerar que para que no se tenga nada, sea de 5.000. Correcto. Si ahí está la práctica, no estamos hablándole de supuestos, sino de hechos reales. Y así como no le da derechos a las personas que en este momento hacen ese trabajo, al igual que las microempresas que recolectan la basura, pues también considera que para que el resto de los ciudadanos que trabajamos para vivir, que vendemos nuestras fuerzas de trabajo, tengan derechos. Usted nos engaña, usted que nos escucha en el interior del país y los compatriotas que están en el extranjero, eso es la acción. Y los hechos del alcalde de la ciudad capital, el señor Juan Narri Afuras, alia Papi, a la orden y que anda en campaña política organizando cuadros para ser presidente del país. Es lamentable. Hay lugares en Tegucigalpa que tienen un año ya de estar estancados por el tráfico, por las construcciones, en zonas céntricas, allá cerca del Mall Multiplaza, por la avenida La Paz, por el aeropuerto. Oiganme, obras inconclusas que tienen meses y algunas ya años. Entonces, imagínese usted, ya en el poder de nuestra nación, don Papi a la orden, va a tener estancado las principales ciudades de nuestro país con esas obras, esperando quizás reelegirse. No sabemos cómo va a quedar el tema de la reelección para los próximos años, pero en pos de la imagen mediática que genera, porque eso está generando también una imagen mediática por esos proyectos, esperando ser inaugurados para el día de las elecciones, para cerca de los meses de las elecciones. Imagínese usted ya en la presidencia, nos va a dejar cuatro años en caos, en estancamiento vehicular a nivel nacional, esperando quizás una posible reelección si este hombre llega a ser presidente de la República de Honduras. El desorden en que vive esta ciudad capital no lo traslademos a todo el país. Además, esa deshumanización que tiene el señor alcalde del Distrito Central y ojalá los muchachos puedan ir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y que el señor Roberto Herrera Cáceres asuma una posición consecuente bajo esa propuesta que tiene de dignidad humana. Porque no es humano lo que están haciendo con los minios y aquí incluimos también a las microempresas que recolectan la basura. Esa historia de las microempresas debe ser investigada activamente en el país. No es que uno sea suspicaz. Los hechos de la corrupción son los que valoran lo que uno piensa que está pasando. Porque esas microempresas llevan años y años de estar funcionando y nadie explica cuánto es el dinero que se traslada a una microempresa. Claro. Tienen que ser... Y la gente manifiesta que lo que le pagan es totalmente miserable. Yo no creo que la persona que recolecta la basura pueda vivir con 3.000 lempiras. Tienen que ser auditadas también por el Ministerio de Trabajo estas microempresas. Ministerio del Trabajo y a la Corporación Municipal el Tribunal Superior de Cuentas. Porque tiene que haber estos contratos con esas microempresas. Aquí al que buscan es al activista que también es el coordinador político del barrio o colonia o sector para que dirija la mentada microempresa. ¿Qué nombre le dan? Me corresponde indagarlo para traerle a ustedes los resultados. Y a ver qué respuesta da la dirección vial de la alcaldía del Distrito Central el por qué no les pagan a estas mujeres y hombres. Y así de sencillo. Solo llamó la atención del por qué había menos cuando saben haber tres, cuatro y solo aparece uno. El que se fue anda viendo de qué vivir. Porque como no tiene ningún tipo de contrato, no hay ninguna responsabilidad del patrono, tampoco él tiene deberes laborales. Y además, ¿y de qué va a vivir? Así es. ¿De qué va a vivir, pues? Don Carlos, abrimos un par de llamadas para las personas que quieren comentar sobre este tema. Fíjense que en las redes sociales nos dicen que hay que compartir para que toda Honduras sepa el caos que se vive en Tegucigalpa por el desorden vial. Saludos, los miramos desde Jutiapa, Jamastrán. Algunas personas que se conectan a través de las redes sociales. 2221-6800 al 05 nuestros teléfonos en la planta para conocer su opinión también sobre este tema. Y en general, tanto puente y tanto agujero de túnel que ya nos explicaron que no es para movilizar transporte colectivo, o sea, gente en masa, si no promueve el vehículo individual, en la alcaldía debe de ser investigado. El cemento y las piedras, pues se producen acá, pero las toneladas de acero que se utilizan, esas no. ¿A quién se las compran? Y las compañías constructoras, porque resulta que esos proyectos nunca se terminan. Aquí en la capital no hay un proyecto que esté concluido. Se usan, es otra cosa, pero que esté totalmente terminado, ninguno. El que no le falta esto, le falta lo otro. Otro problema que está generando es que las avenidas y las calles están quedando sin bordillo. Queda todo lo contrario una inclinación, la cual se convierte en un peligro para vehículos pequeños, y para las motocicletas, y para uno de peatón ya de viejo. Porque si no se fija bien en ese desnivel que le dejan, no les he anotado, en una inclinación que le dejan hacia para desagüe, se cae. ¿Hay llamada? Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yo soy de una mujer fiel oyente de la Globo, en todos los programas de informativos que tiene. Sí. Pero fíjense que nadie se ha puesto a pensar en los miles de personas que tenemos un seguro. Que ni tan siquiera tenemos un pinche salario mínimo. ¿Cómo vivemos? Con 3 mil con 4 mil empiras que nos dan al mes. Y esto más. Si nos vamos al seguro, tampoco tenemos medicamentos y tenemos que ver cómo los compramos. Yo quisiera que ustedes tocaran un poquito ese tema y que se vayan a averiguar, a incuten cuánto es el salario que tienen los pobres jubilados a esa altura de nuestra vida. Si creemos algo, que entre menos ganamos o menos nos dan, más rápido nos están matando. Y así el gobierno no invierte ningún centavo en nosotros. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Y sigan adelante. Que periodistas como ustedes son los que vale la pena escucharlos. Para que sigamos dándole a este pobre pueblo un poquito de lástima y de información periódica. Porque son los únicos que le hablan al pueblo con la verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su comunicación. Bueno, los jubilados del Instituto de Seguridad Social, hay una gran campaña ahí en las redes de la dirección de comunicación, que los andan en paseo, les hacen noches buenas, les hacen noches alegres. Pero lo que les quiero informar a nuestros oyentes y en particular a la señora, es que esa parte de IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, y donde están los jubilados, tiene 50 millones de dólares invertidos en el centro cívico gubernamental. Si lo tratamos acá, fueron uno de los primeros temas, y trajimos incluso una entrevista con don Germán Leiselar, quien nos confirmó de que el IBM, pues, tiene esa inversión de 50 millones de dólares en el centro cívico gubernamental. Sí, había que razonar, pero tenemos llamada. Tenemos llamada a teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le llamo de aquí, de la zona sur. Sí. Y quisiera decirles que los políticos hacen el mismo papel que desempeñan las maras. Por ejemplo, los jefes de las maras son los que se quedan con el buen tamal. Por ejemplo, los políticos, como los diputados, los alcaldes, son los que se quedan con el buen tamal, con el buen sueldo, el buen salario. Y, por ejemplo, a los trabajadores, como a los empleados, como profesores y como los empleados del gobierno, no le quieren ni pagar ni el salario que ellos se ganan. Con el sudor de su frente. ¿Por qué? Porque son ladrones, igual como los mareros, estos delincuentes. Buenas tardes. Gracias a los compatriotas, tenemos una excelente audiencia en la zona sur del país. Y les agradecemos mucho. ¿Otra llamada? Buenas tardes. Sí, la escuchamos. Muchísimas gracias por la participación. Al menos tenemos este canal potente, porque nos escuchan la cantidad de ciudadanos y la gente de Carabentos. Particularmente, quiero hacer una crítica, y esto es una denuncia ante el señor alcalde de Gnabria Fura, con respecto a esos policías de amarillo que tenemos. Si ellos hacen alguna labor positiva, pues la demuestren cuál es, porque quiero decirle a el señor alcalde, que esta gente, aparte que es malcriada, con todo respeto, no nos queremos comparar con los mareros, y con unas palabras, pues no sé, a veces tienen un significado grosero, pero que existe. Esa gente hace muecas cuando nos dicen, pucha, contribuyan con el tráfico, ayuden acá, sacan, hacen la bandeja vulgar de pelo, mujeres y varones. No solo eso, exclaman unas palabras, mi amigo, que es el groso de meterse con esa gente. Quiero decirle al señor alcalde, que a donde llegue esa gente, a los cinco minutos tienen una fila de 300, 200 carros. ¿Cuál es el afán de ellos? Estaculizarnos para que se gaste más combustible y haya negocio a las gazoneras, y eso es así, los felicito, porque han dado un esclavo. Esa gente, definitivamente, lo que más hace es estorba. Muy poquito era lo positivo, pero que nos están chingando la vida a los ciudadanos, con la forma de ir a atrasar bajo los puentes, bajo los semáforos, y en algunas calles, porque ya no son ni transitables porque son muy angustias. Entonces, oímos de usted, señor alcalde, corrige a esa gente que si usted está haciendo algunas cosas buenas, esa gente lo va haciendo todo mal. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Rodolfo. Pero imagine usted qué voluntad y disposición va a tener una persona que no le han pagado, y es posiblemente anda sin desayunar, sin tomar café, y uno va a hacerle un reclamo, ¿cómo considera que va a estar el estado emocional de esta persona? El estado anímico, hoy que lo sabe, que no les han pagado, no hay que decirle nada, porque a lo mejor solo le han hecho una seña, a ver, no le den un sopapo también, porque el resentimiento, el enojo, la cólera que tiene contra su patrón, se la va a desquitar con uno. Bueno, y ahí es también siempre responsabilidad del alcalde y la dirección vial del distrito central, porque tiene que saber al que le está generando el empleo. Pero de paso, le reitero que usan un intermediario en la microempresa. Ese es el que se queda con el dinero, pero en todo caso, ¿quién es responsable? El alcalde. Aquí, la gente que votó por él, no buscó a ese de la famosa microempresa, no votó por ese, votó por el alcalde, ni votó porque tiene de gerente, ni porque tiene de administrador, ni siquiera porque es el que tiene de secretario, que en las alcaldías, después del alcalde, el secretario es el de autoridad. A ese lo nombra la corporación municipal. Es un tema tan amplio, Carlos, que tenemos que abordarlo. Incluso en otro programa, específicamente, bueno, tanto desorden que hay en la capital, el desorden vial es uno, con los peatones es otro, el problema y la inseguridad de los puentes es otro, la incomodidad de colonias que están recibiendo el polvo de estos proyectos inconclusos de escuelas. O sea, tantos problemas, pero le parece, si entramos al tema de la política limpia, después de la pausa viene don Javier Franco, comisionado de la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos. Más conocido como unidad de política limpia. Volvemos en un instante. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por Radio Globo. El grito a voces de que en los partidos políticos del país había inversiones multimillonarias. Las primeras que conocieron fueron de las corporaciones empresariales para incidir en la toma de decisiones desde los poderes del Estado. Y eso significó corrupción, porque esta inversión se cobra a través de contratos, a través de influencias, a través incluso de poner ministros, magistrados y otro tipo de autoridades. Pero con el tiempo también fueron haciendo inversiones otros grupos no lícitos. En aquella ocasión los políticos recurrieron a que se le estaba desprestigiando al decirles de que, ¿de dónde sacaba tanto dinero? Un diputado, por ejemplo, gastaba 6 millones y solo ganaba 2. O como era que aparecía un personaje de ministro, si no lo habían visto en la campaña. Ni quizás pertenecía al partido político que estaba en el poder. Y se denominó los grupos fácticos, que tomaban esas grandes decisiones. Entonces, vino el golpe de Estado para no ser toda la historia y parte de esa presión popular y extranjera, pues para el proceso del 2017, ya se contaba con esta ley de financiación, transparencia y fiscalización que asume las responsabilidades de auditar la inversión política, la inversión en las campañas políticas de los partidos y candidatos en el país. ¿Y la procedencia? ¿Y de qué manera utilizan esos fondos? Porque esa queja ha sido permanente, don Carlos. Nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿cómo es posible que un candidato gaste 15 millones en una campaña política? Y como dice usted, solo gana 2 o 4 millones en un proceso legislativo cuando es diputado. ¿Cómo es posible que hay diputados que solo por levantar la mano salen millonarios? Y es ahí donde nosotros también concluimos, ah, ¿y los patrocinadores de estos quién son? Entonces ahí entran empresas transnacionales, empresas mineras, que financian a los distintos políticos para responder sus favores, lógicamente. Entonces, ahí nos preguntamos también, ¿por qué usted que es pobre, ¿por qué el de a pie, por qué el que no tiene recursos económicos no puede participar en una campaña política? Porque compite con el que sí tiene caudal, con el que sí tiene esos 15 millones. Por lo tanto, por lo tanto, nos hacemos la pregunta también, ¿hay dinero sucio en medio de estas campañas? Entonces, para eso es necesario investigar, indagar, profundizar, y que existe un ente fiscalizador de estas campañas. Después del problema del Seguro Social, fue más grande la queja de la población hondureña porque existieran entes que se dediquen específicamente a esto, a profundizar en los dineros de las campañas políticas. Y después del concierto de Nueva York, las suspicacias, las dudas, o lo que sólo se señalaba, se convirtió en realidad. Que el crimen organizado, el narcotráfico, financiaba a candidatos y a partidos políticos en el país. Pero, volvemos a retomar lo de la unidad de política limpia, como le denominamos, se creó con ese propósito. Y para ello, pues, nos va a acompañar en un minuto el comisionado Javier Franco de la unidad, cuál es la funcionalidad y los procesos de auditoría que hacen a los partidos políticos, si estas auditorías son permanentes o sólo durante los procesos electorales. ya se encuentra acá, ingresando a los estudios de Radio Globo, el comisionado Franco. Y el otro elemento es que ya están en campaña los partidos políticos y sus aspirantes y hacen gastos. Si esto entra ya en la funcionalidad de la unidad de política limpia. Don Carlos, es que las campañas en Honduras son permanentes, las campañas proselitistas. Si bien es cierto, la convocatoria se da seis meses antes de elecciones primarias y elecciones generales, o sea que estamos hablando de hasta septiembre que se abre ya el proceso electoral, pero en Honduras vivimos permanentemente en el proselitismo político, el trabajo de organización, personas que empiezan a hacer la calistenia desde el primer año del gobierno desde que empieza un presidente y, bueno, ya unos dos años antes del proceso ya empieza con más fuerza. En estos momentos no se ha dado la convocatoria de elecciones, pero ya hay personas, ya hay candidatos que andan realizando su trabajo político. ¿Le parece si escuchamos a don Julio Navarro? Así es, ¿qué dice don Julio Navarro de lo que se da alrededor de la inversión en las campañas políticas en este momento? Recuerde usted que la política limpia trata con partidos políticos y una vez de compartidos trata con candidatos, no trata con precandidatos en elecciones primarias ni nada de eso, sino que ya con candidatos oficiales, sean alcaldes, sean regidores o sean diputados. Pero yo como persona, yo puedo hacer una reunión política y puedo gastar el dinero que quiera si quiero, pero soy un ciudadano que no soy candidato ni nada que parezca. entonces toda esa deficiencia o parte de las libertades, yo creo que también la política no debe ser sometida a tantas restricciones de sospecha que puede haber. Hoy cualquier reunión política o no política que haga alguien es sospechosa de quién se la financia o quién se la financia y yo creo que debemos en parte ir superando eso, pero eso no quiere decir que los organismos que controlan el financiamiento de la política deben de estar alerta para no permitir que entre dinero sucio a la política que después tiene consecuencias negativas en que se quiere cobrar cuando la persona a quien han financiado o al partido es gobierno. La política en Honduras es una empresa comenzando por la deuda política que a usted le pagan por el voto que usted consigue llevar cada el día de las elecciones y recuerde que la política busca dirigir la principal empresa que tiene un país que se llama que se llama Estado que maneja el presupuesto que maneja las políticas públicas políticas de inversión de infraestructura etcétera entonces es normal mire que quien aspire a político y quien aspire a tener opciones de poder busque financiamiento pero para eso se han creado los organismos que deben de cumplir su papel no mire don julio navarro sociólogo y analista se encuentra con nosotros el comisionado javier franco el tiempo va a ser cortito le damos la bienvenida y gracias por estar acá en cuarto poder carlos muchas gracias para hacerse tiene este espacio acá en radio y tv globo la funcionalidad en este caso de la unidad de política limpia aunque la ley pues dice que es de financiación transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos pero en este momento que está en una pre campaña y que ya se hacen casos cuál es la funcionalidad de la unidad de política limpia comisionado franco es interesante la pregunta carlos desde la perspectiva que usted la hace porque muy bien hace hincapié en el nombre y de antemano en función de la funcionalidad que usted hace referencia podríamos decir de que la unidad en primer lugar y por lo que decía también el analista julio navarro la unidad de política limpia no es una unidad que financia de momento que el nombre en sí mismo no encaja en la funcionalidad a la que carlos hace referencia en su pregunta la unidad es una unidad de fiscalización de financiamiento político electoral pero no es una unidad de financiamiento aun cuando el nombre lo dice por eso el pleno de comisionados de la unidad de política limpia hemos presentado ya y hemos diseñado una serie de reformas a la ley misma a la institucionalidad misma y la hemos presentado en el seno de la comisión especial que ve las reformas electorales del Congreso Nacional a efectos de que surja cambios no solo con el tema del nombre sino también con el tema de sus competencias con su marco de acción con su régimen sanatorio pero comenzando con el nombre nosotros estamos haciendo una propuesta a que la unidad se llame ley o ley de financiamiento ley de fiscalización del financiamiento político electoral lo cual crearía un consejo nacional de fiscalización electoral confíe esa institución estaría pues regida por medio de una personalidad jurídica sería un ente autónomo un ente con independencia técnica como de momento la tiene y con independencia jurídica podríamos mencionar lo que estamos haciendo en este momento y hacia donde estamos proyectando en este momento en el mes de enero y febrero lo que estamos concentrados en la generación y la creación de los planes nacionales electorales recordemos que con la nueva reforma electoral y constitucional que se dio con la creación del nuevo modelo electoral donde existe el tribunal de justicia electoral el consejo nacional electoral y se le está dando un fortalecimiento al registro nacional de las personas el modelo electoral cambia con una idea de darle mayor confianza a la ciudadanía con una institución pero estamos viendo de que también la unidad de política limpia debería encajar en este modelo electoral y por eso es que hemos hecho esta reforma a la ley digo esto en función de que la nueva ley electoral ya contempla que la unidad de política limpia ya no solamente va a haber las elecciones generales como fue el primer ejercicio en el año 2017 también en el 2021 estaríamos haciendo un proceso de observancia y fiscalización al proceso electoral primario pero además de eso la nueva ley electoral también contempla las consultas ciudadanas a través de los peribicitos y referéndum las cuales también reciben un financiamiento para hacer estas consultas y la unidad política limpia también tendrá esta competencia de fiscalizar el financiamiento que llega por medio de la consulta ciudadana de manera que estamos trabajando y enfocados no solamente en el fortalecimiento para el año 2020 de la unidad sino que también proyectando o prospectando el campo de acción para que la fiscalización en el 2021 sea con mayor rigurosidad ahora ustedes en el trabajo que han realizado en este tiempo ya participar en un proceso de elecciones generales en este tema de transparencia y fiscalización ¿qué resultados obtuvieron o qué elementos pudieron observar y considerar para que en el futuro pues no se cometan errores toda institución toda organización cuando empieza pues y máximo de lo que venimos en Honduras arrastrando problemas electorales debido a ese financiamiento de crimen organizado financiamiento de mara financiamiento del narcotráfico en Honduras y que estaba vigilante también la población a lo que se podía dar en este último proceso general ¿qué encontraron? ¿qué elementos podemos considerar? su pregunta es interesante también porque usted hace una contextualización en la pregunta y la contextualización nos lleva a ver un poco atrás lo que había para hacer una comparación en derecho comparado a nivel institucional México lleva 19 años de haber creado su unidad de política limpia Costa Rica lleva 9 años de haber creado unidad de política limpia y Colombia lleva 8 años Honduras lleva 2 años y medio en estos 2 años y medio recordemos que antes no había digamos una línea de base que pudiera decir o permitir decir con contundencia científica cuánto era el financiamiento de manera irregular que se estaba utilizando en el financiamiento de las campañas políticas hoy en día ya podemos decir que nosotros hemos hecho una auditoría a más de mil millones de lempiras o sea en estos 2 años y medio la unidad de política limpia ha hecho un proceso de fiscalización y de auditoría a más de mil millones de lempiras a todos los candidatos que resultaron electos que fueron 427 y 72 perdón y a el resto de los candidatos que resultaron no electos pero que también quedaron por ejemplo en la figura de alcaldes que no resultó electos quedó de regidor o sea que son también funcionarios públicos a través de la municipalidad de estos más de mil millones de lempiras que nosotros hicimos el proceso de auditoría encontramos digamos y cabe el término entre comillas lo coloco inconsistencia en cerca de 400 millones de lempiras estos 400 millones de lempiras que presentaron inconsistencia era el resumen de todos los expedientes que nosotros a través de nuestro departamento de auditoría de la unidad de política limpia revisamos y vimos como se mencionaba y se ha mencionado de forma negativa o peyorativa pero para nosotros es relevante factura por factura imagínese usted el proceso de auditoría es tan riguroso que nosotros vemos si la factura que está en un informe de gasto de campaña de combustible es congruente con el recorrido que en el informe que presentó el candidato o el sujeto obligado dice que gastó si también no se recibió financiamiento de alguna empresa concesión que actualmente tiene concesiones con el estado porque es prohibido o si no se recibió financiamiento de una ONG o de alguna organización extranjera todo eso la unidad lo ha visto lo sigue viendo y eso nos llevó a generar y como usted hacía la consulta además de la contextualización de que se ha hecho además de estos mil millones de lempiras y de encontrar 400 millones de inconsistencias nosotros nos permitió llevar a generar cerca de 90 citatorios o sea más de 90 citatorios o cerca de 90 citatorios se hizo a candidatos y candidatos en todo el proceso que vimos de 2017 2018 y 2019 en el proceso de auditoría de esta fiscalización y eso nos llevó a cerca de 60 audiencias de descargo o sea que fueron candidatos y candidatas que resultaron electas y no electas o electos y no electos pero que llegaron ante la unidad a hacer sus descargos por inconsistencias de forma algunas de fondo que nosotros en la unidad y el departamento legal de auditoría encontramos lo que finalmente llevó a dos casos remitidos al terminal superior de cuenta y cuatro casos al ministerio público y aquí quiero aclarar no fueron casos que se originaron en la unidad fueron casos que ya el ministerio público llevaba de algunos de estos candidatos y que nosotros al ver que eran candidatos que ya tenían un juicio pendiente o un proceso pendiente perdón con el ministerio público y al ver que eran candidatos y sujetos obligados de nosotros le remitimos la información porque hay un convenio o un acuerdo de entendimiento entre el ministerio público con la unidad así como el sistema nacional de rentas y otras instituciones como la comisión nacional de banquiseguro de estos 400 tiene los detalles cuáles pasaron al ministerio público por dichas irregularidades no hay no pero sino que la cantidad entiendo el dato preciso de cuántos pasaron al ministerio público de estos 400 millones digamos que la relación no es proporcionalmente directa Carlos si bien es cierto cuando hablamos de los 400 millones que presentaron inconsistencia era por la sumatoria de todos los expedientes vistos que había incongruencias los que pasaron al ministerio público eran candidatos algunos de ellos dos de ellos creo en ejercicios cargos que tenían un proceso pendiente con el ministerio público entonces nosotros lo que hicimos fue remitir los expedientes del financiamiento de ellos al ministerio público como en el debido proceso lo menciona y en el caso del tribunal superior de cuentas obviamente se entenderá que son figuras de candidatos que están en las municipalidades porque el tribunal superior de cuentas que ve es a las alcaldías lo decíamos antes de que usted llegara en las convocatorias de elecciones en el mes de septiembre de las primarias pero ya hay candidatos que andan en plena campaña política y me refiero a los tres partidos que van a elecciones primarias candidatos del libre del partido nacional y del partido liberal ya están ejecutando acciones para ustedes fiscalizar de donde ellos sacan ese dinero para movilizarse en estos momentos en esta campaña política si bien es cierto la unidad de política limpia hace una fiscalización al financiamiento podríamos decir que en la ley actual y por eso que nosotros estamos pidiendo reformas a la misma la ley actual no habla de una fiscalización al proceso de campaña preelectoral que dicho sea de paso no existe ni siquiera en la ley electoral la figura o el tiempo o la temporalidad de lo que es campaña preelectoral nosotros los ciudadanos hondureños ustedes como líderes de opinión como periodistas grupos de sociedad civil y nosotros incluso que somos referentes de una unidad anticorrupción que fiscaliza y audita los financiamientos políticos hablamos de campaña preelectoral pero realmente no se denomina y no existe en la ley una campaña preelectoral ahí aclaro lo siguiente la ley actual que rige el Consejo Nacional Electoral y que rigió al Tribunal Supremo Electoral anteriormente como institución en su artículo 195 hace referencia a que los partidos políticos podrán en todo tiempo y en toda forma realizar actividades de proselitismo actividades de capacitación actividades de organización y actividades de promoción dicen incluso en lugares privados y eso sí lo aclara en lugares privados quiere decir que desde el punto de vista de la ley macro o sea hablando de la de la jerarquía política de la jerarquía electoral política que primero la constitución luego vendría los tratados los tratados perdón luego la constitución luego la ley del Consejo Nacional Electoral hasta ahí en el Consejo Nacional Electoral encontramos este artículo 195 que hace referencia y ampara que los partidos políticos pueden hacer este tipo de actividades podemos ver que de alguna manera doña Aceomara ya hizo un lanzamiento podemos ver que también hay otros candidatos Mauricio Oliva Mauricio Oliva por ejemplo el doctor Mauricio Oliva están haciendo campaña muchos están haciendo actividades pero las hacen en lugares privados la ley les permite y son actividades que si usted las analiza y las ve aun cuando hay una actividad medianamente proselitista también hay actividades de capacitación que la ley los permite de promoción ahora bien en la propuesta de reforma electoral nosotros estamos viendo de que esta nueva ley de la ley de financiamiento mida también en la temporalidad del calendario electoral lo que es la campaña preelectoral y dicho sea de paso la unidad como tal hace un proceso de observancia nosotros también estamos generando informes de todos estos movimientos que están dando a nivel de los partidos políticos sé que lo vamos a tener en ocasión con el suficiente tiempo pero vaya y eso tarda mucho que espero que no que es la próxima semana mucho mejor la propaganda cuando se habla en especie está el concepto de propaganda nosotros acá hemos traído a don Luis Moncada hemos traído a don Aristides Mejía a don Eduardo Reina a don Wilfredo Méndez no sé si me queda alguien más de que lo hemos traído acá que andan como aspirantes o sea que son precandidatos como se valora o como ellos se trata ya cuando habla de auditar la propaganda bien el término de fiscalización de la propaganda de la publicidad electoral tiene dos excepciones lo que es la publicidad electoral es todo lo que a través de un medio potente como Radio Lobo puede verse y como otros medios que es publicidad que pueda transmitirse por medio de una radio o de un programa de televisión o bien en prensa escrita o cualquier otro medio escrito pero cuando hablamos de propaganda electoral y no de publicidad electoral la propaganda es toda valla y toda valla o banderas o toda distinción desde el punto de vista político que esté colocada en lugares públicos cualquier ilustración sí cualquier ilustración correcto cualquier ilustración ambas son fiscalizadas y ambas son auditadas por la unidad pero con la pregunta que hace Carlos le voy a hacer el agregado que me escapó lo traemos con el propósito de promover la participación de fomentar de la participación y una contribución al fortalecimiento de la democracia sí y en efecto y agradecemos por eso estamos ustedes desde la trinchera de generar opinión pública de poner el dedo en la llaga de generar auditoría social y nosotros desde nuestra trinchera como una unidad ante corrupción también haciendo el proceso de fiscalización y auditoría al financiamiento político aquí lo que queda decir es en función de la pregunta que hacía Carlos la contribución en especie esa también se cuantifica pero en proceso electoral digamos usted hacía referencia en el tema de septiembre que hace el llamado a elecciones primarias desde ese proceso la unidad comienza a hacer el proceso de observancia y fiscalización toda contribución o toda publicidad que nosotros veamos se le cuantifica al candidato o sea al sujeto obligado o al partido ¿cómo se cuantifica? se cuantifica por medio de donaciones que haya recibido o que haya recibido contribuciones porque en Honduras a diferencia de otros países como México el financiamiento político es mixto tanto se puede financiar con la deuda política que otorga el Estado a través del Consejo Nacional Electoral o se financia a través de colectas populares que también son reguladas cinco días antes de hacer una actividad política se solicita un permiso a la unidad de política limpia se hace la actividad y cinco días después se reporta cuánto fue lo que se gastó nosotros también tenemos auditoría concurrente podemos mandar a auditores a verificar que más o menos eso es lo que se pudo haber recaudado y eso es lo que nos permite en el principio de objetividad contable poder ver lo que el candidato dice que gastó con lo que nosotros hemos monitoreado para ir finalizando Javier de las elecciones generales de 2017 ¿qué porcentaje de candidatos no presentaron su declaración y qué acciones piensan tomar ustedes con estas personas? bueno podemos decir que nosotros decidimos enfocarnos en primer lugar en los candidatos que resultaron electos o sea fue una discrecionalidad que el pleno y el comisionado tuvo porque estamos hablando que eran más de 2.000 candidatos entre propietarios perdón entre los que resultaron electos y los que no resultaron electos pero cuál hubiese sido la discrecionalidad correcta poner especial atención en los que ya estaban ejerciendo esos cargos y eso fue lo que la unidad hizo en un pleno el pleno y el comisionado resolvió primero terminar la fiscalización y la auditoría a los que ya estaban electos tanto el presidente de la república como los diputados como todos los alcaldes que resultaron electos estos sumaban 475 candidatos en total de manera que nosotros hicimos el 100% de todos los candidatos está auditado desde el presidente de la república a los diputados y los alcaldes han pasado por un proceso de fiscalización y auditoría no es que todo salió bien muchos de estos como les dije fueron llamados a audiencias de descargo fueron citados precisamente porque los formatos en que presentaron o la forma y el fondo en que presentaron sus documentos nosotros encontramos algunas inconsistencias y se subsanaron luego viene el proceso de auditar a los que resultaron no electos y ahí es donde todavía estamos terminando el proceso de los no que resultaron electos pero podríamos decir que el 100% de los candidatos electos y que están en el sitio de sus cargos fueron auditados al igual que el 100% de los partidos políticos que presentaron su informe de gasto de campaña pero que también han presentado su informe de gasto ordinario han sido auditados concluimos y le agradecemos por haber estado acá así brevemente cuando presentan las reformas a la ley nosotros estamos pensando que como no tenemos iniciativa de ley nosotros hemos remitido ya el documento de propuesta de reformas al Consejo Nacional Electoral que es el órgano en el cual estamos adscritos este proceso de reforma a la ley lo hicimos en conjunto con un financiamiento y una asistencia técnica del Instituto Multipartidario Holandés agradecemos al doctor León por este apoyo así que necesitamos socializarlo falta una contraparte de la ley que nos la dará el NIM y con esto nosotros la vamos a poder presentar vía Consejo Nacional Electoral al Congreso para en las próximas semanas le agradecemos mucho Carlos a ustedes y a usted por haber estado con nosotros muchas gracias buenas tardes buenas tardes a a a a a a Gracias.